¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble En su nueva aventura desarrollada En el enigmático continente negro La reina de los gorilas A su llegada a la hermosa isla de San Cíbar Calimán y el pequeño Solín Habían sido extraña y amablemente recibidos Por un hombre llamado Alí Pará Extraña porque todos ignoraban Que el hombre increíble llegara precisamente aquel día Sin embargo, Calimán no desechaba la invitación de aquel hombre Y era conducido hasta las afueras de la población Hasta una asuntuosa residencia Ante el asombro y temor de su pequeño amigo Tengan la bondad de esperar un momento Ahora mismo anunciaré su llegada Con el permiso de ustedes Aquel hombre atildado y cortés Se alejó hasta perderse por un largo pasillo Adornado con refinado buen gusto Calimán aspiró con fuerza el humo de su cigarrillo turco Luego, sus azules ojos escudriñaron La amplia y lujosa sala de la mansión No podemos negar que nuestro amable Petrón Tiene un gusto exquisito y refinado Esta casa es de un estilo inglés Y en todos los rincones se aprecian verdaderas obras de arte Pero yo sigo pensando que hicimos mal en venir aquí No sabemos quién dio órdenes a ese hombre para que fuera a recibirnos Insisto en que esto puede ser una trampa Pues es una trampa muy confortable Este parásico es digno de un rey Calimán avanzó hacia donde estaba colocado un armario De finas maderas talladas con incrustaciones de martil Sus recias manos tomaron un arma que despertaba su curiosidad y admiración Esto es una verdadera joya ¿Un rifle? Ajá Un antiquísimo rifle árabe Una verdadera pieza de museo conservada asombrosamente Es un arma peligrosa caballero Y debo advertirle que está cargada Podría dispararse Calimán reaccionó intenso al escuchar aquella voz a sus espaldas Giró sobre sus pasos Y pudo descubrir a una hermosa y joven mujer Que descendía lentamente por la amplia escalinata de mármol Bastó aquella mirada rápida Para que Calimán pudiera darse cuenta de la hermosura y juventud de aquella mujer Que envuelta en los encajes transparentes de una bata blanca Dejaba adivinar las perfectas líneas de su cuerpo Aquella mujer de tez blanca Larga cabellera negra aprisionada en trenza Que caía sobre sus hombros Sonreía enigmáticamente Sus ojos grandes y hermosos Miraban también con extrañeza y arrebato la altiva figura de Calimán Que empuñando aquel rifle árabe Semejaba la imagen de un sheik Aunque me parece que no debo advertirle el peligro de manejar un arma de fuego Por la manera como usted la sostiene Puedo adivinar que es un experto en toda clase de armas Calimán sonrió amable Aquel rostro bronceado se iluminaba con una sonrisa cortés Ante la presencia de aquella mujer Y sus azules ojos la miraron fijamente Cierto, sí, puedo ofanarme de dominar todo tipo de armas Mas hay una tan peligrosa que ni las manos del más experto cazador puede dominar ¿Qué arma es esa, caballero? La enigmática sonrisa de una mujer hermosa Debo agradecer el cumplido No se agradece la verdad Simplemente se acepta o se rechaza Sus palabras tienen la cualidad de despertar mi vanidad Justo atributo de toda mujer Mujer Esclava eres de tu belleza Mas la belleza hace de los hombres tus esclavos Hermoso pensamiento Es usted poeta No, el creador no ha querido darme la gracia y el don de ver su escrito, no Es un pensamiento de marca y amor Mas encuentre en usted su más claro trovador El calor es intenso Las tardes de Sanzibar son agobiantes Aquella hermosa mujer alzó los brazos Y sus manos entrelazaron la negra trenza que acariciaba su cuello Avanzó como si sus pies no tocaran la mullida alfombra persa Hasta llegar a un estante Donde lucían las botellas de las más extrañas y exóticas bebidas Me permitirá ofrecerle una copa Será un placer, querían Calimán avanzó hasta reunirse con aquella mujer Mientras el pequeño Solín Que desde la llegada imprevista de aquella mujer Se había quedado mudo de asombro Pensó al ver a Calimán sonriendo a la joven La situación es complicada Apareció una joven y hermosa mujer Pienso que Calimán Está perdido Completamente perdido Ante la belleza de su mujer En la parte superior de aquella lujosa mansión Aquel hombre atildado y correcto llamado Ali Parab Se inclinaba cortés ante un hombre que permanecía atento Examinando un viejo libro Y bien Ali ¿Encontraste a un barco? Sí señor Lo descubrí al desempeño del barco Valiéndome de las señas que usted me proporcionó Me fue fácil encontrarlo ¿Dónde? Calimán espera en la sala ¿Estás seguro de no haberte equivocado? Para ello sería necesario que hubiera dos hombres perfectamente iguales No En todo el mundo solo hay un hombre como Calimán Es inconfundible Por algo se le conoce como el hombre increíble Bien pues No hagamos esperar al invitado Aquel hombre cerró el viejo libro y se incorporó Junto a la tildada figura de Ali Parab Aquel hombre destacaba por su corpulencia Era un individuo de 50 años aproximadamente Blancos cabellos adornaban las sienes Y su rostro tenía una expresión de firmeza absoluta Sus movimientos seguros y precisos Era un hombre de edad madura Pero conservaba todo su vigor físico que se delataba en cada movimiento Bien pues Demosle la bienvenida a Calimán Señor Sí Habla ¿Qué pasa? Advierta una sombra de duda en tu rostro ¿Qué es? Salí parado ¿Habla? Estaba pensando si ese hombre Calimán Sea digno de lo que usted se propone hacer Por supuesto Si tienes alguna duda entonces se desvanecerá Vamos Calimán Calimán aspiró extasiado el buque de aquella bebida Recias y musculosas manos sostenían la copa cristalina Que guardaba un líquido tan rojo como la sangre Es de su agrado la bebida El Grish es néctar que endulza la boca Y despierta los sentidos Grish es la bebida favorita de las tierras de oriente Dicen que predispone para el amor Bah, no lo creo He visto a muchos árabes ceder Grish Hasta saciarse Y no por eso se rinden al amor Mas el hombre oriental es esclavo del amor Eso es cierto Mas no necesitan de licor para despertar sus sentidos Es suficiente la presencia de una hermosa mujer Que sonría cautivadora Ya veo que es un experto conocedor de las costumbres de oriente ¿Es usted árabe? Amo al oriente como si fuera mi patria Mas debo decirle que mi única patria es el mundo entero Mi razón la justicia Mi afán la amistad En mi debilidad la presencia de una mujer hermosa Es extraño ¿Qué? Llevamos conversando algunos minutos y... Y todavía no me ha preguntado mi nombre Lo sé Su nombre es... Corra Lo ha adivinado Digamos que... El ambiente exótico de San Cibar me lo ha dicho O tal vez el viento que arruiga las palmeras O el canto de las aves que vuelan en los jardines de esta mansión Pero debo ser sincero y decirle Cómo he sabido su nombre Allí en esa pulsera de oro que trae en el brazo izquierdo Escrito está el nombre de Corra Es verdad Qué tonto he sido Mas debo darme cuenta que es usted un hombre observador El creador Ha dado el sentido de la vista al ser humano Para observar Todo el mundo quiere arrojar Es usted tal como me lo habían descrito Calimán ¿Qué sucede? Yo soy el sorprendido Es que sabe mi nombre Sí Lo sé de hace tiempo Sabrá entonces el motivo por el que estoy en esta casa Fue invitado pero... Extrañamente Alí Pará no le dijo nada Únicamente me invitó a venir Pero estoy realmente intrigado ¿Usted sabe quién lo hizo? Ajá ¿Y puedo saber quién es? ¿Acaso usted? Oh no No, no he sido yo Pero ahora me arrepiento de no haberlo decidido yo misma ¿Por órdenes de quién estoy aquí? Digamos que... Es una sorpresa Aunque... Tal vez sería mejor para usted Marcharse ahora mismo Corra No comprendo Ni yo soy quien deba decirle más Oh... Oh perdóneme pero... El calor se hace insoportable Iré a refrescarme a la piscina Bienvenido a San Cibar Calimán Y aquella hermosa mujer se alejó antes de que Calimán pudiera agregar una pregunta más Bebió el resto de su copa y reaccionó mirando al pequeño Solín Solín Esto realmente se vuelve misterioso Pero divertido señor Al menos has tenido la oportunidad de desplegar tus armas de conquista Es hermosísima ¿verdad? Si, mucho Pero cada vez estoy más seguro De que esto es una trampa Muchacho No vuelvas con tus fantasías Pero si todo es perfecto Calimán Al llegar a San Cibar Un extraño nos da la bienvenida Nos trae hasta esta elegante casa que debe ser la guarida de un delincuente Ya parece una hermosa muchacha Que seguramente trata de conquistarte para obligarte Solín, Solín Creo que tendrás Que Terminar por ser un escritor de folletines policíacos Calimán Creo que esta vez tu confianza te perderá ¿Lo crees? Ah no Simplemente creo que me estoy aburriendo Ah no es nada amable El que nos tengan aquí esperando sin noticias Me parece a mí que El honor a ser el débil invencible La palabra que empeña el honor es respetar Oh esas frases Si, la recuerdo Calimán giró al escuchar aquellas palabras Miró a su espalda y descubrió a un hombre corpulento al pie de la escalera Colonel Fibray Usted Calimán reaccionó sorprendido al descubrir a sus espaldas aquel hombre corpulento Que decía una frase que Calimán recordaba El honor a ser el débil invencible La palabra que el honor es respetar Y el que manchar es su honor y su palabra que se hunda en la vergüenza de su sino Veo que mantiene usted viva esa frase en la mente Como la luz que ilumina mi camino Esas palabras están escritas en el escudo de la Universidad de Harvard ¿Dónde usted y yo nos conocimos, Coronel Chávez Finlay? Bravo, Calimán Veo que me recuerda El corpulento hombre avanzó hasta Calimán Y se unieron en amistoso abrazo Calimán El hombre increíble Uno de los más brillantes alumnos de la universidad que jamás he visto Coronel Finlay El más asombroso profesor de química de Harvard No puedo creer aún que estemos reunidos nuevamente hace tantos años Nueve exactamente La última vez que estuvimos juntos fue en el Canadá, lo recuerdo Oh, como si fuera ayer Usted realizaba interesantes estudios sobre yacimientos de uranio Y Calimán me invitó a una maravillosa casería en busca del oso más gigantesco de Alaska Recuerdo perfectamente que estuve a punto de morir en las garras del oso cuando usted, Calimán, me salvó Coronel Finlay Créeme, celebro encontrarlo ahora Confiese que lo mantuve en suspenso Ordené a mi secretario Aliparab que fuera a recogerlo al puerto pero que no le diera ninguna explicación Aliparab cumplió su sorte Quise crear un ambiente de misterio y peligro a su llegada Un digno recibimiento del gran aventurero que es usted Pero dígame, ¿cómo se enteró de que... ¿De qué venía a San Zibar? Por todos los cielos, Calimán Es usted uno de los hombres más famosos en el mundo ¿Cree que iba a pasar desapercibida su llegada? No, hace unos días estuve en las oficinas de policía Y ahí me informaron que el famoso Calimán venía a San Zibar Y me dispuse a esperar a mi gran amigo Gracias De acuerdo, pero ¿qué hace usted en estas tierras remotas? Si mal no recuerdo, usted estaba en los laboratorios experimentales de uranio en Inglaterra Así es, mis servicios son aún útiles para mi país ¿Cómo si no? Siendo usted uno de los más grandes químicos de este ciclo Pero continúo siendo un cazador Comprendo Comprendo Ha venido usted a San Zibar para... Eh... Planear un safari Oh sí Un safari El más asombroso Espectacular y fantástico de los safaris Algo que desentrañará el misterio de los... Algo... Asombroso Pero de eso hablaremos más tarde, Calimán Ahora deseo que se ponga cómodo Tomaremos una copa para brindar por nuestro encuentro y... Oh, pero nos hemos olvidado de este caballerito De su pequeño e incomparable amigo, Solín El mismo, sí Saluda, muchacho A sus órdenes, coronel Finley Encantado, Solín Dice... Dios ha querido que tengas la dicha y fortuna de tener a un amigo como Calimán El príncipe heredero del trono de Inglaterra daría su reino por ocupar tu puesto de amigo de Calimán Lo sé, señor Solín, tienes el honor de estrechar la mano de uno de los más asombrosos químicos de este siglo El coronel Charles Finley Considerado el ingenio del uranio Sí, señor Me siento muy complacido, pero... ¿Ustedes son viejos amigos? Exacto, sí Oh, qué... Oh, qué lástima ¿Lástima? No comprendo Se lo explicaré, coronel Mi pequeño amigo estaba imaginando que todo esto era el principio de una aventura Que habíamos caído en manos de una banda de delincuentes Que estábamos secuestrados en esta mansión Bien, muchacho Pero, en cierto modo, tus ideas no se han frustrado Esta cita da a principio la más espectacular y asombrosa de las aventuras ¿De veras, señor? No, créeme que jamás te arrepentirás de haber llegado a esta casa Coronel, ha logrado despertar mi curiosidad ¿De qué aventura extraordinaria habla? Qué asombroso safari planea en el África Calimán, guardaré el secreto hasta esta noche Sí, tendremos una cena y una charla interesante Muy interesante Entonces, sabrán la sorpresa que tiene preparada el coronel Finley para ustedes ¿Esta noche? Sí, porque son mis huéspedes de honor Ben Pará se encargará de traer su equipaje Y durante estos días, previos a la gran aventura, serán ustedes mis huéspedes Mientras tanto, Calimán, tendré el honor de presentarle a mi hija Pues ya la he visto Su nombre es Korra ¿La ha visto? Sí, hace un momento charlamos Y le dimos Kirch en presentación Cuidado Cuidado, Calimán Mi hija mantiene vivo un pensamiento en su cabecita Encontrar a un hombre Y casarlo Cuidado, Calimán La tarde era calurosa El sol terminaba lentamente en el horizonte Y Calimán y su pequeño amigo caminaban por los amplios y hermosos jardines de la mansión Calimán ¿Qué clase de aventura estará planeando el coronel? No lo sé, Solín Pero debe ser algo muy especial Para que un científico como él se decida a realizarla Me parece... ¡Calimán! ¡Calimán! Mira, la hija del coronel te llama Calimán volteó hacia donde partía la voz Y pudo descubrir a la hermosa muchacha abandonada en la piscina Oh, el agua está deliciosa Podría pasarme toda la vida en la piscina Calimán Quiere secarme la espalda Es un placer Permítame Las recias y musculosas manos de Calimán Se deslizaron por la terza espalda de la joven En suave caricia ahogada por la celpa de la toalla Y Calimán Aspiró el perfume de aquella cabellera negra Que resbalaba entre sus manos Lo hace usted muy bien No Mis manos tiemblan por temor de herir tan suave piel Estaban muy cerca el uno del otro Los negros ojos de la muchacha Miraron intensamente aquel rostro atractivo y varonil De pronto ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigo! Que esa mujer es fruto prohibido para usted ¡Erik! ¿Quién es aquel hombre que ha disparado contra Calimán? ¡Qué extraño y asombroso safari prepara el coronel Finlay en África! ¡Qué emocionante aventura dará principio en el misterio de San Sibar! ¡El hombre increíble!